Brilló el cielo deslumbrado por el aroma de las frutas y el color de las flores de ambazo. Alrededor de 300.000 turistas participaron de las fiestas de la ciudad Jardín del Ecuador. Un estilo muy diferente de vivir este feriado de carnaval, lo encontramos en la fiesta de las flores y las frutas. Y su desfile, este año, bien llamado de la ternura. Llegó la tan esperada hora, que por cierto, fue respetada. Silencios expresados en bulliciosos gestos que invitan a soñar. A su paso alegría y jolgorio. No hizo falta palabras para pedir al público que se contagie de la fiesta. Pamela Salomeca Icedo, soberana de los zambateños, dueña de la tierra ternura. En el carro alegórico entre flores, frutos y pan. La comparsa Sueño Tropical, acompaña el carro alegórico. Teoría de un largo viaje de sueños. La fuerza juvenil. Movimientos asimétricos y trajes multicolores. En los que la orquídea ilumina el cabello de las mujeres. Se matiza la singular alegría de los pueblos afroamericanos. La gente de Ambato se caracteriza por ser muy hospitalaria, muy cariñosa. Entonces a uno le generan un ambiente bastante agradable para poder disfrutar estos carnavales en esta linda ciudad. El dibujo de la primavera. Líneas de pensamiento son una canción que suena violetas en agua fresca. De niñas sonrientes cuqueteando en el frío azul de la tierra. Bailan frenéticas al ritmo de mambo y primor. La tierra ternura recuerda cumpleaños del regreso. Cumpleaños del Capulí. Expresado en la belleza de Silvia Pachano. Señorita patronato municipal. Contagian la fiesta los jóvenes con un ritmo estilizado. El concierto para bocinas y motores. Expresada en la fuerza motriz del vehículo clásico. Cobra mayor fuerza con Daniela Jiménez. Reina de los barrios de Ambato. Se muestra imponente con la comparsa Verano Azul. Mujeres hermosas que folgan su pensamiento. Verde, naranja. Dorado y turquesa dibujan las sensuales figuras. Feliz de estar acá en mi tierra querida. Y disfrutando de este desfile y los carnavales ambateños. Que disfruten toda la gente ambateña y los turistas. Muchas gracias y felicidades a todo el mundo. Vengan el próximo año que aquí no se juega el carnaval a los groseros. Todo es cultural. Vengan, con un gran abrazo les esperaremos. Muchas gracias. El carro alegórico engalanado por las reinas de Río Bamba y La Tecunga. Mientras rítmicas nadas, abren el paso para la algarabía ambateña. Cantata de la manzana viajera. El tema del carro alegórico que está representada por este fruto. Corazón de mujeres únicas presenta la dulzura de la bomba. Inspirada en el Valle del Chota. No saben de lo que se pierden. Esto es una hermosura. Y vengan, visiten a Bato. La gente es muy acogedora. En el pico de la paloma, la rama de olivo simboliza la utopía de la paz para el mundo. Ese anhelo de paz se refleja en los trajes. En un solo color de inmaculada solución de transparencia acuática. Buenos días, fantasía. Poema de niños y niñas. Cristina Vasco. Reina del barrio La Floresta. Encanta con su belleza complementada con la comparsa. Sendero de fantasía. Llena de miles de contenidos corporales. Grupos de países hermanos nos trajeron la fiesta propia de su tierra. Así el grupo de danza Jokaiku llega desde Cali, Colombia, con el sabor de la cumbia. Despertaron el deseo de bailar. ¡Vamos! 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 El palet folclórico del norte, Chile, originaria de Arica, recorre el mundo con la cueca y los aires del Pacífico. Asociación Cultural Urfila de Perú representa la riqueza inca, su orgullo de raza armónica con la naturaleza y del país de rebeldía india. El grupo folclórico Tradiciones, integrado por músicos bailarines, llegó desde Venezuela. Para continuar con la fiesta. Para continuar con la fiesta. El tiempo corría, y a pesar del clima o cansancio, los participantes se esmeraban para que los espectadores a lo largo del recorrido no dejen de alentar. Un festejo que para todos quienes pudimos vivir, difícil se podrá borrar del baúl de los recuerdos.